Acá tenemos papita rallada, eh. Esto se hace rápido, se hace fácil, así en un periquete. Papita rallada, que le vamos a poner en la mezcla un poquito también de cebolla rallada. Todo es crudo, eh. Todo es crudo. Agarrás una cebolla, la rayás con el mismo rallador, rayás la papa. Me siento rodeado por Ibi, por don Nicolás Gutiérrez Pavón. Sí, hágame un lugar porque necesito una... ¡Está rodeado, cara! Entrégate, tendrás un juicio justo. ¡Estás rodeado! Pero, mirá, esto es realmente simple. No, una sartén nada más. Muy bien. Mezcla de la papa con la cebolla. Acá tenemos tomatitos secos, tomatitos secos, hidratados, cortados. Rico, chiquitito, chiquitito, rico. Todo lo mezclás, todo lo mezclás. Y todo esto lo vas a embadurnar con un poquito de manteca derretida. Ahí está. Una mantequita derretida que va a embadurnar la papa, acordate, papa cruda, cebolla cruda. Le da un sabor espectacular. Lo mismo que un poquito de perejilito. Y ahora le vamos a poner un par de huevitos, porque esas son mini tortillas. Sí, señor. ¡Andecana! Le ponemos los huevitos, así que todo esté bien embadurnado. Pon la manteca y con los huevitos. Y en este momento preciso, lo que tenés que hacer es darle sabor. ¿Y con qué? Simplemente con una excelente saltina. Cocineros Argentinos utiliza la variedad de sales Dos Anclas. Dos Anclas, sabida al sabor de tus comidas. Pero muchas gracias Dos Anclas por la sal y por todo lo que nos da. Y entonces mezclamos bien, embadurnas bien. Es absolutamente simple. Muy, muy fácil. Ahí tenemos una sartén. ¿Está calentita? ¿Se está calentando? Bueno, vos... Ya tenemos la vida que es compleja. ¿Para qué nos vamos a... ¿Para qué nos vamos a complicar en la cocina? Tal cual, querido filósofo. ¿Cómo no? Sí, ahí lo tienes. Una posibilidad es así. Agarrar y hacer pequeñas montoneritas y desplazarlas así. Montañitas. Montañitas. Y le das la formita. Bien caserito. Está buenísimo. Bien caserito. Otra posibilidad, un poquito más de detalle, es agarrar un arito con tapasta. ¿Viste esta sección de caño? Si lo pones ahí y lo tenés por ahí, tenés un arito por ahí. Tenés un arito. ¿Te quedó un rulero? ¿Cómo es que Marta era? No. De norma, de norma. Un rulerito, esos que vienen metalizados. ¿Qué te sientes eso? Los ruleros de metal no, hace mucho que no lo veo, ¿eh? En realidad yo creo que lo inventé en este momento. Ahí voy entonces con esto. Yo creo que esa es la mejor manera, ¿eh? Me gusta esto. Vas haciendo montículos. Y lo que está bueno es que no te pide más que un poquitito de aceite. Nada, nada de nada. Ahí lo traes, sí, pásamelo. No, era solo para mostrarte, era solo para mostrarte. Es uno de estos, ¿eh? A la vez, aunque lo venden en todas las casas de torta, de costillo. Si quieres, la acomodamos esta, ¿eh? Sí, pero como quiera, o si no, vamos a... Hagamos una más. Sí, espérate. En peluquería lo que se cala. Ahí está, bueno que está. Muevala, ahí tiene otra posibilidad. Fíjate, casi nada de aceite, importante. Nada de aceite, y ahí llenás el arito. Si querés que te quede perfectita y pedo rica, ¿eh? Permiso, acá, hablando de perfecta. ¿Puedo con la mano? Bueno, por favor, mire que son individuales, son para comer con la mano. Aprovechá, que tenés lo que me encanta, ¿sí? Y es que me gusta porque son chiquititas. Son chiquititas, son chiquititas. Que se hacen rápidamente, ¿eh? A mí particularmente me encanta ponerle una gota de limón a cualquiera de estas preparaciones. ¿Es limón? Sí, sí, limón. Está buenísima, ¿no? Mirá que ya te la doy vuelta, ¿eh? Se hacen así de rápido. ¡Qué rico! Así de rápido. Rapidísimo, no rápido. ¿Ya qué tierno? Ahí del otro lado, te cocinan de lado a lado. Y si no querés hacerla en sartén, agarrás una asadera grande, prendés el horno y llenás la asadera grande de todos los montículos de papa mezclada con un poquito de cebolla, tomate seco. Y lo que tenga, son mini, mini tortillitas súper prácticas. Ya vengan ya. Ya están hechas, viejo.